Música Hola, adelante, pasen Este oficio se llama lutería La lutería es la construcción de instrumentos musicales que no se encuadra solamente en un tipo de instrumentos sino que es una gama más grande que eso Música En este momento estoy haciendo la caja de un charango Un charango es un instrumento, el cordófono más importante en la música teplánica en este caso del norte de Chile Estoy tallando este charango en una sola pieza en la madera de Raulí Música Música Uno le va haciendo un diseño diferente a cada uno Por ejemplo, aquí tengo una máscara que representa los carnavales artiplánicos en este caso de la fiesta de la Tirana una diablada, digamos Música 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 Entonces estas son todas piezas únicas que no existen en el mercado Por ejemplo, aquí tengo uno no digo que nadie lo pueda hacer lo puede hacer cualquier persona pero la verdad que esto lo hice yo Música 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 ¿Qué es la lotería? Música Eh, mi vida toda mi vida yo la verdad que trabajo todos los días de lunes hasta domingo pero, bien bien lo que elegí Música Música